¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Quest VIII, el periplo del rey maldito. Nos encontramos en Alexandria, que fue el poblado, el segundo poblado que llevamos ya, que estuvimos explorando en el vídeo anterior. Aquí vemos cómo se hace de noche. El tiempo es curioso, voy a hacer un pequeño inciso, pero normalmente en los antiguos Dragon Quest, cuando había ciclo de día y noche, solamente se veía en el exterior, en el interior, en el mapamundi, etc. Cuando estábamos en pueblo, no se veía el paso del día a la noche. Aquí sí, aquí se para, se ve cómo se hace de noche. Bastante curioso. Bueno, como digo, estábamos en Alexandria, estuvimos explorándola, nos contaron la vida y obra de la familia... No lo tengo apuntado, se me ha ido el nombre. Se me ha ido el nombre completamente. Bueno, de una familia que ha tenido bastante mala suerte, que es la que vive en la mansión que está al norte. Y porque murió el padre, o sea, era padre, madre, hijo e hija. Entonces el padre falleció hace bastantes años y el hijo mayor, el primogénito, se quedó como cabeza de familia. Y hace bastante poco tiempo, visitando una torre que hay al este, que es la que vamos a visitar nosotros ahora mismo, estuvimos... falleció. Se encontró la puerta abierta, se supone que es una especie de celebración, que a esa torre solamente se va una vez al año y es una especie de celebración, una especie de fiesta y solamente la pueden abrir la gente del pueblo. Entonces, en este caso, él paseó por allí, por aquella zona, encontró la puerta abierta, tenía curiosidad, entró y murió. Lo mataron. Por lo tanto, se han quedado las dos mujeres. La madre y la hija, que es bastante así como arisca, la han descrito como bastante arisca y al mismo tiempo bastante tímida. A ver cómo se come eso. Y la chica se llama Jessica. Si a poco que sepamos del juego, yo ya sé que Jessica es uno de los personajes que se va a acoplar a nuestro grupo, a este periplo del rey maldito. Así que, con la ayuda de un par de chavales, hemos tenido un par de aventuras. Llegamos a manejar a Munchi, que es el ratoncito, el hámster, que llevamos en el bolsillo. El prota lleva en el bolsillo. Y bueno, tuvimos que entrar, coger una carta, enseñársela a un par de chavales, que se llamaban Bisi y Godo, que estaban custodiando la puerta, bla, bla, bla. Bueno, el caso es que la chica se ha escapado y se va a ir ella en busca de venganza a esta torre. Entonces, nosotros vamos a ir a salvarle la vida. Entonces, como solamente una persona del pueblo nos puede ayudar para abrir la puerta, en este caso, en la esquina inferior derecha de la pantalla, sí, bueno, de la ventana de la pantalla derecha, que sería la inferior en una Nintendo 3DS, pues tenemos ahí el retrato de Bisi, que es el que nos va a acompañar y el que nos va a ayudar a comprar, o sea, perdón, a abrir la puerta. Hablando de eso, que me estaba adelantando, mi cerebro se estaba adelantando, he estado de compras, he estado farmeando, hemos llegado hasta nivel 10. Hemos aprendido un par de cosillas, tampoco gran cosa, y hemos comprado todas las mejoras posibles para los personajes que habían disponibles en el pueblo. ¿Qué más? Bueno, ahora cuando salgamos, os enseñaré que creo que os comenté en el vídeo anterior que en la zona de Villatransito, al norte, había como una especie de enemigo que era más duro que los demás y que llevaba así como una especie de señal sobre la cabeza. Vale, pues aquí hay otro, no he querido enfrentarme a él, se supone que si lleva ese icono sobre la cabeza es porque, eso, es más duro de lo normal y probablemente nos tumbara. Así que me he intentado estar quieto. Normalmente farmeamos, o hemos estado... Ahí al fondo se ve, ahí sí me puedo acercar sin que me pegue demasiado. La historia es que, por ejemplo, yo me he estado pegando con estos arqueros, pero no son los mejores enemigos para poder... para poder darnos, para poder conseguir experiencia. Los mejores son estos, los mazos estos, los tiertos del mazo, son los mejores enemigos que hay. Hacen muy poco daño, muchas veces lo único que hacen es cargar energía y dan 25 puntos de experiencia estos mazadores, ¿he leído? Sí, mazadores. Estos mazadores son muy buenos en la forma más fácil y más rápida de conseguir experiencia. Porque la mayoría de las veces en el primer turno se mentalizan, hay otras veces que cuando nos van a golpearnos con el mazo fallan y cuando nos golpean tampoco es que nos hagan una locura de daño y como veis, 25 puntos de experiencia por cada tío de estos del mazo. Así que, para el mejor punto de farmeo es... Normalmente lo suelo encontrar aquí en la colina, en esta colina que hay por la parte alta, pero da igual, en cualquier sitio podéis encontrarlos y no hace falta ni siquiera que sea de noche, ¿eh? O sea, es... Da igual. Simplemente que por la noche suelen salir más enemigos, eso es lo que he observado. Luego hay una especie de espadachines que me han salido muy pocas veces y los espadachines no dan 25, creo que dan 23 o 24 puntos de experiencia. No son 25, pero eso sí hacen un poquito más de daño. ¿Veis? En el primer turno normalmente los del mazo se mentalizan. Si somos rápidos y nos los cargamos, pues no llegan a golpearnos. Eso sí, si nos da... Vea, aquí se vuelve a mentalizar otra vez, pasa a 20 puntos. Venga, hasta luego, chaval. Aquí, vea, 83 puntos este combate simplemente. Pero bueno, ya empieza a costar bastante el conseguir... A ver, que no quiero liarla. A ver si me puedo acercar lo suficiente como para que no me cluja. Bueno, pues ahí tenemos, digamos que un enemigo único, por decirlo de alguna forma. No sé si luego será un enemigo común o no, pero ahora mismo esto es un señor combate, ¿vale? O sea, no me voy a meter porque probablemente saldría un poco trasquilado. Estos de la armadura son un coñazo. Pero bueno, ahora ya hacen muy poco daño. Ahora que ya hemos comprado los nuevos escudos, las nuevas armaduras y tal, hacen bastante poquito daño. Mira, nos dejan un gorro de piel. Y nosotros nos vamos a la torre. Vamos a ver qué tal esto. Torre de Alexandra. De momento el mapa un poco... Muchas flechas, muchas cosas raras. Vamos a rodearlo, que le encantan a estos desarrolladores de Square Enix. Bueno, Square, cuando se hizo este juego. No, pues hay como una especie de jardín y no se puede entrar. Bueno, ya hablaremos de esto más adelante. A ver... Vale. Ya lo discutiremos esto más adelante. Pero les encantan poner cofres y este tipo de cosas por aquí. No, en este caso no. Pero bueno, este jardín tenemos que visitarlo sí o sí. Tenemos que salir a la parte exterior. Puerta cerrada, no podríamos entrar por nuestros propios medios, pero aquí aparece Bisi y nos permitirá entrar. Lo logramos. Jessica está ahí. Abramos esta puerta. Es una puerta especial, ¿sabes? Solo la gente de Alexandria sabe cómo abrirla. Adelante, inténtalo tú si no me crees. Pero que no, si ya he visto no se puede abrir. No importa cuánto empujes o tires, la puerta no se mueve. Parece estar cerrada con llave. ¿Ves? Te lo dije. Solo los alexandrinos sabemos cómo abrir esta puerta. Esto es una emergencia, así que te enseñaré cómo abrir la puerta, pero tienes que prometer que jamás se lo contarás a nadie. Bien, vamos allá. Ábrete, sésamo. Esto quiere decir que a partir de ahora podremos entrar en esta zona siempre que nosotros queramos. Ya hemos aprendido el secreto de la torre de Alexandra. Genial, ¿eh? Se abre desde abajo. Madre mía, tampoco había que romperse la cabeza, ¿eh? Bueno, yo ya no iré más lejos. Ahora volveré a la aldea. Tú ayuda, Jessica. Un zagal sensato. Un niño en un JRPG sensato. Alucinante. Me acabo de quedar de pasta boniato, oiga. Bueno, pues... Escaleras. Escaleras y punto. Aquí hay una puerta. Y aquí hay otra. Esta parece que está un poquito más alejada, ¿puede ser? La puerta está bien cerrada. Parece estar cerrada por dentro. Vale, esto será el atajo. Muy bien. ¿Cómo está esto, no? Torre de Alexandra, nivel 1. Nuevos tipos de enemigos. Vamos a pegarnos con ellos para ver de qué van. Los diablillos. Vale, los diablillos son experiencia gratis. Intentan lanzar hechizos superpotentes, como suicidio, letal o superexplosión, pero no tienen puntos de magia suficientes. Así que, pues, experiencia gratis. 17 puntos. Nos dejan alas de quimera. Ya no nos hacen falta las alas de quimera, pero bueno. Ahí están. Bueno, nada. Sigamos. Oh, vaya. El cofre. Pelín evidente, ¿eh? 200 monedas de oro. Medulinos curativos, quizás. A ver, vamos a ver los sapos estos. Rana demoníaca. 22 puntos de experiencia. Todavía nos dan malos los mazos estos. Estos nos huyen. Hacen bien. Estos no. Estos nos persiguen. Vale, por aquí tenemos una escalera. Ojo, que ahora hay dos puertas y las dos se pueden abrir, ¿eh? Podemos bajar aquí las escaleras. Ah, esta es la puerta que hemos desbloqueado, ¿verdad? Sí, esta nos lleva al otro lado. Vale, hemos desbloqueado la puerta. Por lo tanto, el único camino sería hacia abajo. O sea, bueno, hacia abajo o hacia arriba. Podemos subir por las escaleras estas hechas de madera. Entonces, si nosotros venimos de aquí, aquí hay otro camino más. El cual no tiene salida. Vale. Solamente me faltaría que explorar una zona más antes de ir a por las escaleras. Y sería bajando. 18 puntos de experiencia. No está mal, ¿eh? No está nada, nada mal. Y 6 puntos de destreza. Ahora estamos llevando un hacha en vez de un garrote. Entonces, quizás nos puede interesar más, por ejemplo, hacer el ataque con hacha más 5. Y nos van dando distintas categorías. Antes era aprendiz de carnicero. Ahora que hemos llegado al nivel 2, nos dan la de talador principiante. Y ganamos 5 puntos de daño cuando empuñamos un hacha. Muy bien. Por cierto, la diferencia de experiencia empieza a ser ya bastante grande entre los dos personajes. Entonces, hay que decirlo. A ver, este rinconcito es el que no hemos visto antes. Quizás haya un cofre. Quizás no. Quizás haya una puerta. Quizás no. De hecho, aproximadamente hay unos 200. 200 típicos puntos de diferencia entre la subida de nivel de Jankus y la del héroe. Así que, bueno, pues hay que andarse con un poquito de ojo. Y no fliparse demasiado. Burbujilimos. Es bestial. Bestial la variedad de enemigos que hay. Es que de verdad, lo estoy alucinando. Es lo que de momento del juego lo que más me ha sorprendido. Con muchísima diferencia. No sé si en el original era así o no. Pero me está dejando alucinando. Vale, si bajamos. Tenemos un rinconcito. Bueno, en las cajas no podemos hacer nada. Pero, buah, aquí pues. Planta medicinal. Todo esto, nada. Material que prácticamente no vamos a utilizar. A no ser que luego nos haga falta para la alquimia. Y aquí nos dejan una simiente de agilidad. Lo cual me recuerda que tenemos en la bolsa dos simientes. Tenemos una de magia que aumenta los PM permanentes. Esto es un error porque seguramente Jessica será mejor usadora de magia que ninguno de estos dos. Pero bueno, se la vamos a dar al prota de momento porque Jangoose no va a ser muy usador de magia. Esto es un error. No tendríamos que utilizarlo, pero bueno. Esto sí que es más interesante. La simiente de agilidad. 18, 17. Tenemos una agilidad similar. Me interesa más que el prota tenga una agilidad más alta. Dos puntos. Está bien. Oye, y ahora para subirse hay que hacer algo especial. Bueno, de momento una zona con bastantes recovecos, pero bueno, podemos avanzar. Otra cosa es engancharnos para subir las escaleras, que parece que no es tan sencillo. Oye, ¿por qué no me engancho en estas escaleras? Bueno, tienen una detección de la colisión un poco así, de aquella manera, ¿eh? A ver... Esto me imagino que será también atajo. Sí, por aquí nos podríamos tirar. Vamos a darle la vuelta a esto. Vamos a darle la vuelta a esto. Vamos a darle la vuelta a esto. Vale, no va a haber nada. Vale, no va a haber nada. Vale, no va a haber nada. en esta mazmorra como estamos entrando de día y de noche o sea estamos entrando de exterior a interior me pregunto si si influirá o sea digamos si tendríamos como dos dificultades dentro de la mazmorra si entramos de día o si entramos de noche o cuando estamos bajo techo en la diferencia entre día y noche no es tal bueno esto llama mucho la atención esto seguro que si lo tocamos damos la vuelta y nos giramos y llegamos a la otra parte de la sala mucho enemigo había ahí alguno me tenía que comer nivel 11 12 puntos de vitalidad hombre por fin hemos subido la vitalidad como dios manda fuerza más 2 agilidad más 3 sabiduría más 3 resistencia más 1 aprendemos mini incendio tenemos nuestro primer hechizo de de magia de ataque por así decirlo y dos y solamente dos puntos de destreza es que no sé si dárselo es que no quiero dárselos a los boomeranes sinceramente y esto de valor es que no sé no sé lo que es la protección sagrada no estoy seguro la negación mágica si sé lo que es es simplemente que no nos pueden lanzar magia descarga creo que es un ataque elemental eléctrico reactivaciones que no tengo ni idea de lo que es es yo sigo con las mías de subir a tope las espadas aunque llevemos un boomerang pero bueno son dos puntos tampoco tampoco es para morirse nos dejan una planta antidótica vamos a ver si por aquí hubiera algo no solamente una escalera que nos lleva al nivel 4 ojo cuidado aquí no quiero ir aquí porque aquí no hay escalera nos visitamos todas las salas pues aquí no hay una mierda me habéis timado mira aquí lo que hay es son dos cofrecillos esto sí que sí sí que sí bueno los diablillos estos eran los que lanzaban las super magias multi muerte pues nada no lo flipas tú ni nada chaval multi muerte que quiere atacar el tío ahí es nada el tío con multi muerte y siendo dos personajes en el equipo claro vale por aquí subimos y si nos metemos por aquí podemos seguir subiendo hostia que lío ¿no? de sitio este vale ahora supongamos que quiero subir por el otro lado por la otra puerta es que me parece que por la otra puerta no va a haber nada son dos escaleras que están juntas pero me parece que nos llevan a zonas distintas aquí subiríamos al nivel 5 pero en esta no hay nada ¿lo veis? pero es que por no haber no hay ni cofre joder que asquerosillos ¿no? se podían haber currado algo más o sea como veis las dos escaleras están juntas pero eso no quiere decir que cada una de las escaleras nos lleve al mismo sitio ah venga estos que son gratis ostras no 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 son gratis ¿no? 5 enemigos y nos atacan de primeras ellos ah mira el aliento frío si que lo hacen ostras el frío me acaban de poner fino ahí 96 puntos de experiencia nos acaban de dar un buen meneo así a lo tonto a lo tonto mil puntos de experiencia para subir de nivel lo veis 713 y 1109 son casi 400 bueno prácticamente 400 puntos los que hacen falta de diferencia entre entre yangus y y el prota para subir al mismo nivel veis que el escalado es muy exponencial cada vez necesitamos muchísima más experiencia que en el nivel anterior vale pues hacemos magia vamos a abusar de la magia de yangus ah vale el silbido no había visto para que servía el silbido el silbido es para llamar a monstruos pero claro no sabemos que monstruos son monstruos que están en la zona pero no sabemos que tipo de monstruos son ok vale pues nada curamos a uno y curamos a otro guay bueno prosigamos más que nada porque en cualquier momento pues nos puede salir un jefe y imagino imagino que lucharemos con jessica pero no lo sé llevamos 5 plantas con algo de estoy no quiero lanzar las campanas al vuelo porque no es la primera vez que un de hecho muchas veces me ha sucedido que un dragon quest me ha decepcionado siempre me quejo de las mazmorras de los dragon quest y os aseguro que porque al principio parece que las mazmorras están muy curradas que tienen algún puzzlecillo ya sabéis que soy un friki de los puzzles en las mazmorras y tal oh esta es una sala oculta o sea no tiene otra entrada que no sea esta así que si hay un cofre tiene que haberlo aquí por lo menos uno y muchas veces empezamos con mira un escudo de escamas que tenemos dos hemos comprado los dos siempre hay algún objeto que nos podemos ahorrar siempre bueno no pasa nada y aquí una planta antidiótica ok pues como iba diciendo siempre hay siempre hay alguna alguna zonita de estas y siempre hay alguna alguna mazmorra al principio del juego la cual nos ilusiona o nos hace pensar que las mazmorras van a estar un pelín curradas pero luego resulta que no luego al final siempre siempre vemos que las mazmorras suelen ser bastante simples vamos a ver en este juego que tal bueno teniendo en cuenta que esta es la segunda mazmorra la primera ya era para ser la típica cueva de tutorial ya tenía tres plantas caminos secundarios etcétera etcétera esta ya tenemos la mecánica esta de los giros de las de las paredes corredizas y tal no lo sé o sea bueno optimista podemos ser vale aquí es donde veríamos que hay cofres si no hubiéramos tomado el giro me parece que hemos llegado a la planta séptima y última esta es la estatua de la que tanto hablaba que los ojos brillaban mucho y no sé qué historias más los ojos de la estatua son dos brillantes joyas de gran belleza tú sabía que volverías a por las joyas ah no va a luchar contra nosotros Jessica se han pasado un poco con el diseño del personaje digamos que hay una parte que resalta más que las demás tú mataste a mi hermano soy Íñigo Montoya bueno ahora sufrirás es que la frase prácticamente es la misma bueno da igual tú mataste a mi hermano ahora sufrirás su misma suerte muchacha loca que te carga la estatua que te piedra pero no sé por qué se ha prendido fuego eres rápido supongo que los ladrones necesitan serlo pero esta vez no te me escaparás todo el mundo confunde al protagonista con un ladrón desde el principio del juego lo están confundiendo con un ladrón al principio lo echan del primer pueblo pero bueno fue por culpa de Yoda del rey Trode y desde que hemos llegado a Alexandria nos están confundiendo con ladrones yo creo que es la bandana de la cabeza ¿vale? recordemos que en Dragon Quest XI había un personaje que era el ladrón era el pillo ¿vale? era el pícaro y también llevaba un pañuelo en la cabeza entonces bueno igual es por eso prepárate para morir espera Jessica soy yo ¿no reconoces mi voz? Alistair su hermano detén tu conjuro Jessica ellos no fueron mis asesinos que detenga mi conjuro es la maga de ahí que hayamos metido la pata ya está es que nos la están presentando ya directamente como maga ¿lo veis? o sea está lanzando la están lanzando conjuros desde un primer momento nos la están presentando como maga de ahí que la semilla esa de magia para subir los PM al protagonista tampoco es que sea lo más inteligente del mundo también es verdad que su crecimiento irá por el lado de la magia y subirá más puntos de magia que el héroe que detenga mi conjuro es demasiado tarde Alistair Alistair eres tú de verdad soy yo Jess tienes que escucharme y vosotros también viajeros tras mi muerte a una parte de mi alma se le permitió se le permitió permanecer en esta estatua ahora mismo mientras hablo con vosotros el poder que me mantiene aquí se desvanece queda poco tiempo mirad en los ojos de la estatua la verdad está ahí dentro deprisa el día de mi muerte la puerta de la torre ya estaba abierta pensé que era extraño así que decidí echar un vistazo esto ya lo sabemos entonces fue cuando lo vi pedazo de armadura que tiene el cabrón ¿quién eres tú? el bufón es una pena una pena ¿una pena? ¿de qué estás hablando? ¿quién eres? respóndeme yo yo soy Dol Magus y me refería a la fragilidad de la vida humana ¿fragilidad? ¿qué quieres decir? tú también eres un poquito tonto que te va a matar tontazo mi espada no puedo desenvainar mi espada hay que echarle aceite para que no se quede enganchada como he dicho es una pena una auténtica pena que un joven tan prometedor como tú haya tenido que encontrarse conmigo ¿qué? ¿qué me has hecho? Dol Magus no olvidaré esto ¿qué? ¿no olvidarás mi nombre? qué amable para devolverte el favor yo también recordaré el tuyo de acuerdo acabemos con esto antes de que sienta más lástima Dol Magus hola chaval trinchado sin sangre que si no Nintendo se cabrea oye me estoy fijando en una cosa espero que Dol Magus lleve ropa interior porque le estoy viendo le estoy viendo la túnica demasiado corte con unos picos así un poco altos y podría ser que se viera algo que no debíamos de ver que tampoco lo aprobaría Nintendo por cierto ha sido un honor conocerte puedes estar seguro de que tu muerte no habrá sido en vano se mea de risa se mea de risa como un villano le falta la M muajajaja cuando un villano es muy villano no hace jajajaja se dice muajajaja empiezas con una M muy importante si no no sabes que es un villano villano de verdad ya habéis visto lo que vio la estatua mis viajantes amigos por cierto aquí ha venido el trode porque sí porque porque lo hizo un brujo ni yo mismo lo entiendo pero parece que la estatua de Alexandra ha estado esperando vuestra llegada si el recuerdo de mi historia puede serviros en vuestra búsqueda sería un gran alivio para mi alma mi estancia aquí toca su fin es hora de que nos despidamos no Alistair no me dejes sí porque si no te vas a querer quedar aquí y entonces pues no te vienes con el grupo una última cosa Jess puede que madre trate de interponerse en tu camino pero aún así sigue a tu corazón y haz lo que debas adiós hermanita la estatua que dicen que son los ojos son unas joyas preciosas muy bonitas me dan un mal rollo que te cagas pero bueno qué historia más trágica la tuya no jefe esto ha sido una fechoría de Durmagus ay madre abuelo de dónde ha salido parece que Alistair también desea que hagamos pagar sus culpas a Durmagus su sacrificio no ha de ser en vano ahora tenemos otra razón más para acabar con el reinado del terror de Durmagus os esperaré junto al carromato adiós hombre corre como Naruto y como Heidi que todo el mundo dice Naruto Naruto corre como los ninjas no corre como Heidi Heidi también correo con los brazos hacia atrás y como Arale Norimaki esto de que Naruto no ha inventado nada gente aquí que os dais mucho delis perdón que se me va tengo el día tonto hoy a ver Jessica pelirroja con coletas con unas tetas como dos soles madre mía anda que no si es que los japoneses estos no hacen una derecha si es que están solamente piensan en lo mismo Jessica se sienta en el suelo y sollozo en silencio y ya está oye guapa que me voy la estatua no la estatua la estatua la estatua la estatua necesito estar sola nos vemos en la aldea hasta luego un abrazo ahora lo que podemos hacer es utilizar la magia podemos por ejemplo utilizar telehuida para no tener que volver a hacer la mazmorra y luego si queremos podemos hacer teleregreso teleregreso y podemos visitar vía tránsito alexandría o la torre de alexandra así que alexandría tenemos casi mil de oro nos va a hacer falta seguramente vale la casa de estos suele estar cerrada así que vamos a descansar en la posada así recuperamos todo sin problemas no oh habéis vuelto habéis tardado siglos ya empezaba a preocuparme en fin ¿dónde está Jessica? ¿en serio? ¿la habéis visto en la torre? bueno podría ser mejor pero dijo que volvería ¿no? eso ya me gusta más gracias por tu ayuda al principio has sido un poco pesado pero supongo que has resultado ser de fiar así casi me olvido he preguntado en la posada por si podrían alojaros esta noche como es de historia como tenemos que descansar por historia forzosamente pues nos van a dejar dormir gratis Godo y yo hemos juntado nuestras asignaciones para pagarlo así que no lo desperdiciéis entonces en cuanto entremos pues al sobre habrá que hablar imagino con la posada y nos dirá que es gratis ya es muy tarde debéis estar exhaustos Visi me dijo que probablemente querréis una habitación ¿os vais a retirar ya por hoy? sí que durmáis bien muchas gracias señora ahí tenemos otra vez al viejo ya es la segunda vez que lo vemos que está trabajando ¡ah! ya sé lo que es vale ahora me he fijado ya sé lo que es sin verlo al completo ya está es el pote de alquimia porque es muy parecido al del 9 es el pote de alquimia con eso podremos hacer alquimia así que próximamente podremos empezar a mezclar objetos ya estoy aquí de nuevo perdón por el corte pero bueno es lo que tiene lo que tiene el directo por lo menos grabar así en directo sin que haya ninguna segunda toma para vosotros ha pasado un segundo para mí ha pasado casi una semana pero bueno es lo que cosas de la vida sabéis que no me gusta contar mis cosas personales porque imagino que no os importan y no os interesan pero en mi caso pues recibí recibí una llamada en el corte insisto para vosotros hace apenas unos segundos en el cual pues me han dicho que o me dijeron en su momento que uno de mis mejores amigos uno de mis amigos más cercanos había fallecido con 36 años así que pues como podéis imaginar no estaba ni estoy muy como decirlo muy animado para seguir grabando pero bueno por lo menos imagino que ya me ha sucedido anteriormente con familiares me ha servido para alienarme un poco para poder despejar y centrar mi mente en otras cosas que no sean que no sea pues bueno pues todo el proceso de duelo y este tipo de cosas así que nada que que vamos a seguir jugando y espero que no se me note demasiado el tono demasiado serio demasiado demasiado no sé el que tengo ahora mismo espero que no se me note vamos a terminar de de terminar esta esta historia y luego ya pues cortaré farmearé un poquito y ya grabaremos el próximo el próximo vídeo con la continuación se me ha hecho se me ha hecho de noche literalmente estábamos volviendo esto recuerdo para mí más que para vosotros estábamos volviendo desde la torre de Alexandra donde habíamos hablado con el hermano de Jessica el cual pues había fallecido casualidad y nos habían contado y nos habían contado Doul Magus el mago malvado había había acabado con su vida hemos podido ver el flashback de su muerte así que lo que vamos a hacer ahora era bueno teníamos que esperar a que se hiciera de día descansando en la posada así que para poder hablar con Jessica en su casa así que imagino que ahora no sé si me cobrarán ah pues no mira no esta vez me cobran me dejan me dejan hacerlo solamente una vez gratis me dejaron descansar gratis pero ahora ya no vuelve a salir aquí nuestro amigo Yoda además me acuerdo que estaba grabando este este vídeo y y además estaba diciendo o sea creo que era el vídeo que estaba diciendo más tonterías por por minuto y fijaos como me cortó el rollo pero bueno lo dicho vamos a ver si conseguimos terminar esto a ver si se nos unen unen Jessica al equipo podemos ver que le podemos equipar y que no le podemos equipar si tenemos pasta o tenemos que farmear un poquillo con ella en que nivel nos la dan bueno vamos directos a su habitación vamos a ver visigodo ajo hice todo lo que pude pero aun así la señora Rosalind ha acabado averiguando lo que estaba pasando Jessica acaba de entrar por la puerta principal como si no hubiese pasado nada a eso se le llama descubrir el pastel entonces ah están aquí un momento este es un asunto familiar la señorita te atenderá enseguida este que ah este es Lorenzo era el prometido o el pseudo prometido de Jessica que creo que lo va a mandar un poco como que a freír espárragos te lo preguntaré de nuevo Jessica es que no tienes ni una pisa de compasión no piensas llorar la muerte de tu propio hermano que también el tema que vamos a tocar en el... venga de igual otra vez no claro que estoy triste no puedo creer que tenga que decirlo pero tú no piensas más que en las tradiciones y en las obligaciones familiares yo hablo de vengar su muerte ¿vengar? quiero que olvides esa insensatez ahora mismo tú eres una joven dama no una guerrera ¿crees que Alistair habría querido esto? guardarás luto por su muerte como una dama ese es el talante de nuestra familia ¿el talante de la familia? ¿y a quién le importa el talante de la familia? no espero que me creas pero Alistair me ha hablado y me dijo que siguiera mi corazón por eso me he decidido no me importan las consecuencias haré que el asesino de Alistair pague por su crimen muy bien es obvio que no se puede hablar contigo haz lo que te plazca pero en lo que a mí concierne yo ya no tengo hija claro que sí pierdes al hijo pierdes a la hija un aplauso nena quiero que salgas de esta casa de inmediato bien de todos modos ya pensaba irme antes de que entrases en razón Bisi Godo dejadme pasar he de recoger mis cosas Siento no haberos dicho la verdad antes ¿me perdonáis? ¿te vas de verdad Jessica? sí, así es y quiero que los dos cuidéis de la aldea mientras yo estoy fuera Alistair me dijo que esto ocurriría dijo que vosotros protegeríais al el pueblo llegaríais a ser grandes guerreros venga ánimo vuestra misión de vigilar mi habitación se acabó a partir de ahora quiero que patrulléis fuera sí señora látigo de alma principal es lo que lleva vaya físicas que le han puesto a la señorita bueno me voy gracias por haber sido tan buena madre que tengas una buena vida toma ya chaval y nosotros como buenos jugadores de RPG nos vamos a la habitación que no hemos podido entrar en todo el tiempo que hemos estado aquí imagino que no habrá nada de interés pero por si acaso eso ni vimos dorado vamos no me decepcionéis una ropa de Jessica y la guarda en la bolsa veis veis como si es la ropa que se ha cambiado antes más tapadita o más destapadita pero bueno yo por lo menos la concepción que tenía de este personaje era menos dramático y más ya os digo que no conozco no conocía nada del juego pero siempre se le veía como el personaje sexy como el más atrevido como el más echado para adelante bueno pues me imaginaba algo menos no sé que fuera más de de una cuna más baja por decirlo de alguna forma me ha llamado bastante la atención la historia que tenía la trama con la cual pues imagino que ahora se unirá al grupo por lo menos nos tienen que decir dónde de ir ahora o tendremos que perseguirla quizás esta es la la chica rubia que siempre nos que siempre nos nos dice el nombre del lugar en el que estamos la señorita Jessica ya no está en la aldea se ha ido no sé dónde fue pero apostaría algo a que se escapó para no casarse con ese horrible tipo bueno supongo saltar a escena en algún momento no me jodas vamos a ver vamos a ver teníamos la opción ups esto está dando al al start aquí teníamos lo de consultar esa Jessica dijo que quería disculparse con nosotros pero luego ha salido corriendo es un poco alocada esa chica da más problemas de los que vale creo yo ese diabólico don Magus es un asesino a sangre fría un salvaje desalmado un vil villano de la peor calaña no tenemos un instante que perder debemos atrapar a ese granujo aunque sea el último que hagamos pronto sentirá todo el peso de mi ira gracias por no decirme nada útil a ver podría seguir por el camino todo recto pero no sé si me servirá de algo o no a ver si contigo que alguien me diga algo nuevo nada poderes mágicos que ya sabemos que los tiene yo creo que va a estar en la puerta de la torre porque si no la hemos liado si no está en la puerta de la torre la hemos liado a lo mejor está en la parte alta de la torre porque se está despidiendo de su hermano podría ser también estos son por cierto los espadachines que os he comentado al principio del vídeo quedaban bastante buena experiencia pero quedan mejor los otros tíos del maz pero como veis pegan unas hostias bastante recias hasta 5 puntos de daño a ver no es mucho ahora mismo pero los otros hacen menos veis estos son 23 puntos mientras los otros quedaban 25 podríamos haber hecho ahora que acabo de caer podríamos haber hecho un traslado de un viaje rápido hasta la torre con los hechizos fallo mío vamos a tener que repetirlo todo ¿verdad? seguramente aquí no esté que no creo que me obligan a repetir toda la mazmorra no estoy con el otro camino hubiéramos llegado antes Bueno, bueno, nada, hacemos la mazmorra Si no está arriba del todo Me rindo Me extrañaría que esté aquí Hubiera salido antes a alguna escena O algo Aquí deberían estar las dos escaleras de madera Que nosotros tomamos esta de aquí Ah, vale, ya Me he quedado aquí un poco Ahora viene lo de la mecánica esta de ir girándonos A ver Por esta Era por la que teníamos que andar más Puede ser Bien, como se ponen de frenéticos estos bichos Cuando les damos un golpe Ah, cada golpe que le damos Cambian de Joder, pues que paliza nos van a dar aquí en algún momento No, 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 no No, no, no No, no me vias. No, tenemos que seguir girando. No, no me vias. Pues tenemos que ir a buscar a Jessica, imagino, porque es el único camino que nos queda, que es justo antes de la torre tenemos como una bifurcación a la derecha, entonces, bueno, pues imagino que estará ahí. Yo lo que haré ahora será, bueno, telehuida, teleregreso, volveremos otra vez a Alexandria y allí guardaré la partida. Investigaré un poco, ya fuera de grabación, investigaré un poco por el pueblo, a ver si estuviera Jessica. Dicen que la han visto salir del pueblo, así que no creo que esté dentro del pueblo, pero por si acaso la investigaré. Y si no, pues nos meteremos por el camino de la derecha, que conforme salimos del poblado, giramos a la izquierda y después a la derecha. Es el único camino que hay viable, por lo tanto, le echaremos un vistazo. Así que lo vamos a dejar aquí, como siempre, espero de verdad que os haya gustado el vídeo, espero no haberos cortado el rollo con este corte tan siniestro que he hecho, con este cambio de actitud. Que, claro, yo entiendo que para mí han pasado cinco días, pero para vosotros ha pasado muy poquito tiempo. Entonces, pues de un tono, imagino que de un tono, me lo estoy notando yo, un tono de voz al otro, pues se nota bastante. Intentaré corregirlo, intentaré centrarme un poco más en algunas cosas y no estar dándole vueltas a otras. Y lo dicho, si queréis, nos vemos en el próximo. Un saludo. Un saludo.